it's a me frankest jugando minecraft more historia capitulo 3 emocionadisimo por cierto tenia este capitulo descargado desde el directo de minecraft battle minigame batman orcom nike y el alteraciones 3 me parece o el alteraciones 3 se tardo algo en subirse pero bueno estoy emocionado si esta en frankestero asi que no no hablar mas decisiones osea ya saben de que va el juego y empecemos y lo bueno es que no tengo espoilado nada solamente vi el trailer de delta games del episodio 3 silencio y empezamos es que estoy muy emocionado y te da y te da y te da Y cada falla, hay un regalo. Cuando los heróis verdaderos están perdidos, encontramos nuevos en nuestros amigos. Cuando enfrentamos a un problema de la mente, encontramos un camino para levantar a la ocasión. Y cuando nuestra banda de aventadores no es posible se tratan de salvar el mundo de la tormenta de la tormenta, ellos traerán los más inteligentes y más brillantes para detenerlo. Pero encontrando el último y más ilusivo de la Oración de la Estadera y su legendario Formidabomb, podrían proveer su misión más peligrosa. Porque algunos querían que nuestra historia de los heróis termine en aquí, cerrar la puerta en su aventura de su aventura. Pero como todas las puertas, cuando uno se cerra, el otro se cerraba a abrir. ¡Pagarás por esto, iBot! 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 Y aquí nos dejó con la oposición de la anestesización. Nos dejó aquí encebrados ¿Pero por qué? ¿Cómo te venció Ivor? Tenemos que decirle a los demás de tu enfermedad de Weaver Pero si Lucas estaba viendo ¿Qué idea? ¿Qué idea? Ayuda a un Magnus No nos abandonarán Lucas ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Qué? ¿Qué? No pensé que se pelearían Oh Sorin 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 ¿Dónde puede estar Sorin? Oh, sigue el griso pilán Aquí abajo This is definitely it Get ready to dig, people Who knows how far down that goes We might end up digging until we hit bedrock Guys, we're not really equipped for this Vamos, ¿alguien tiene una mejor idea? Estamos excavando, supéralo. Ufa. Todos a romper y a excavar, aunque sea con el puño, aunque no tengamos pico. Wow. A ver, solo le estoy diciendo eso. Es aquí. Además, ya no es piedra. Es... No recuerdo qué bloque. Genial. Esto no comienza como los episodios anteriores. No, ni loco voy a soltar el amuleto. Wow. Eh... Es así. Me tiras tuyo. Es duro, pero aparte de eso, estamos bien. Seguro. No te miras. Tengo que mirar la nerviosa. Eh... Las paredes se están moviendo. Las paredes se están moviendo. ¿Qué? ¿Qué? ¡No te digo que son murciélagos! Hay un stream o algo así. Creo que dijo que está gritando. O algo. No importa. No fueron. ya seguro ya seguro uff Axel, que salga de encima de Lucas vamos a salir de aquí no me imagino que pudiéramos pasar por el juego caca de mostrarla se olvidemos pero Peter tiene su herida de enfermedad de Wither enfrente de todo el mundo que acaso no se da cuenta que alguien la está mirando wow la trituradora gigante y lo sé por los gameplays no vi gameplays leí el titulo solo leí el titulo ¿qué? tenemos que salir de aquí solo llegamos aquí no entiendes espeletos ok esqueletos caen ¡De qué hablas?! Es una máquina de matar a monstruos automáticos Me prefiero hacer mi matar a monstruos manualmente ¿En serio? Es que... Sabía que eran Creepers Creepers Creepers? ¿Espantos? Como si las suenen igual Espantos, Screams Y Creepers Sabes, se confundieron Tomen Tomen El control se siente algo más indiano Explotaron El episodio comenzó con más acción De lo que empezó el capítulo 2 Y recuerden que yo dije eso ¡Ahí está! ¡Está bien abajo! ¡Está bien abajo! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡El amuleto! Vi que podía grabarlo, pero no ¡El amuleto de Gabriel! ¡Se quedó ahí! ¡Y no abajo! ¿Esto fue? El amuleto ¡Sí! ¡Espera! ¿Estás saliendo? Pues sí ¡Saltar es fácil! Además, nunca tiene miedo ¡Saltar es fácil! ¡Es el lanzamiento! ¡Oh sí! ¡Divide eso! Central Games ¡Presenta! En asociación con Mojang ¡Esto es mío! ¡Esto es mío! ¡Muera! Minecraft Story Mode ¡Wow! ¡Miles de monstruos! En ninguno de los episodios anteriores Había una araña de cueva Yo ya esperaba que apareciera ¡Rápido, rápido! ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¡Extreme! ¿Otra vez con un zombie? ¿Qué? ¿No sabes la lección que aprendiste en el episodio 1? ¡Míster! ¡Tel, tel, tel! ¡Ay, qué chon! ¡Esto es mío! ¡¿Qué?! ¡Otra vez con un zombie! ¿Qué haces? ¿Quién quiere más? ¿Estás buscando más? ¡Esto es mi esposa! ¡Jesse! ¡Elevié! ¡Elevié! ¡Tú no me darás! Hey Bonehead, estoy hablando con ti. ¿Cuál es el tiempo ahora, Jesse? ¡Toma! Parece que falta menos de un minuto para terminar esto. ¡Ay, ya! ¿Qué es eso? Más arañón. ¡No pueden conmigo! Pelear en cinemática es fácil. ¿Qué es eso? ¡El agua! ¡No, no, no, no! ¡No me tiran nada! ¡Meturadora! ¡Meturadora! ¡Casi muero! ¡Rápido, rápido, rápido! Hay que escapar de aquí. Creepers es una especie de extracción. ¡Los voy a matar todos! ¡Ven, Creepers! ¡No podéis conmigo! ¡No! ¡No! ¡Rubben! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal!